lo decimos al programa. Voy ordenando los hechos para que aclaremos todo. Ahí pasa eso, como vos decís efectivamente, yo no me entero de esta situación. Claro, yo no sabía. Vos no sabías, normalmente al aire charlamos de todo y por eso lo anuncio en Twitter y el miércoles digo que te habías ido sin saludar a tus compañeras que me dijeron, no nos saludó Niki, no se fue. No, pero es que yo no me... Claro, pero no era por eso, es decir, yo no saludé en el sentido de que la verdad ese día me fui preocupada pensando en un montón de cosas. Eso a mí me llamó la atención, Niki, de parte tuya, cómo estás, espero que todo lo que te está pasando realmente de corazón deseo que puedas ayudar mucho a tu marido y que todo se vaya acomodando. A mi mamá y a todos. A mí me llamó mucho la atención la actitud porque yo incluso te dije chau hasta mañana y me dijiste chau. Entonces, desconocerlo. Digo, quizá tenés algún problema en su totalidad, con todas nosotras o conmigo en lo personal. Por eso aprovecho la oportunidad que estés ahora en el móvil para preguntártelo porque, digo, si no hay un conflicto con el equipo, lo lógico es que uno cuando tiene un problema personal, sin entrar en demasiada intimidad, puede despedirse de sus compañeros. Es decir, nos vemos en un mes, no sé, algo más. Naturalizar lo que te pasa, ¿no? Como lo estás haciendo ahora. No, no, no. No hubo nada de lo que estás sugiriendo. Yo cuando vos entraste al camarín, estaba justamente diciéndole a nuestra vestuarista que no iba a ir unos días, que había ropa colgada, que había que devolverla. Estaba hablando de eso y quería hablar con Ángel. Y dije, chau, chau, y me fui a hablar con Ángel para decirle, bueno, mañana mirá que no vengo, en fin. Y todo como fue. Bueno, eso pasó, yo lo contaba también, que te despediste de mí, de Andrea, que justo estaba. Estábamos en el camarín. Pero al otro día todas se sorprendieron. Bueno, cuando vieron el tuit también se sorprendieron. Pero vos viste que, perdón, Ángel, viste que cuando hablamos en el camarín, yo estaba, y Andrea fue testigo, estaba angustiada realmente. Estaba con el pensamiento de todas las cuestiones importantes de las cuales me tenía que ocupar. Estabas en otro lado, claro, con la cabeza en los problemas. Estaba pensando en eso, pero yo cuando... Vos no me chicanés, más por las redes sociales. Es que vos te volviste mediática. Te escucho en la radio. No, lo que pasa es que... Querés ir a otros programas a hablar de esto. Tenés que hablar acá, Neck, que ya te lo explicamos 20 veces. Pero obvio, pero vos me enseñaste tanto tiempo... Eso dura, ¿eh? Eso dura. Acá hay que hablar, ¿no? Tanto tiempo trabajando al lado tuyo. Me enseñaste que a la gente, y agradezco que a la gente que está laburando, sea un notero, o sea, alguien que está trabajando en un portal, hay que contestarle, hay que hablar. Obvio. Y no hay que dejarlos colgados. Pero, Leo, en un portal... Cuando vos pusiste el tuit... Lo de Ángel de Brito no es así, ¿qué querés que no te conteste? Justo a mí. Claro. No, no, pero naturalmente vos pusiste el tuit, vos sabés la influencia que tenés sobre la prensa. ¿Me ponés? La influencia que tenés sobre la prensa, y automáticamente me llamaron de todos lados. Lo que pasa es que lo que Ángel puso, Necky, es lo que pasó. No es que, digamos, cuenta algo distinto a la realidad. Lo que pasó es eso. El tema se mediatiza porque vos, a mi criterio, y desde mi punto de vista, 100%, lo mediatizás vos al no obrar, desde mi punto de vista, hacer la cosa natural. Están dolidas. No, no vengo mal, voy a estar conmigo. Pero que yo lo hice natural, Mariana. Hoy no estarías en el móvil. Ángel no hubiese tuiteado nada. Y voy a hacerse cargo de que uno mediatiza los temas. ¿Entendés? Y hoy no tiene nada de malo. Y hoy no tiene nada de malo. Pero no tiene... Está tergiversando todo, ¿no? No. No es la conversación. Yo realmente, como dijo Ángel, y como dijiste hace un rato, hubo como una especie de teléfono descompuesto, pero no pasó nada. Está todo bien. No, Neki, disculpame, le quiero decir una cosa. No hubo un teléfono descompuesto, porque esto no es la primera vez que vos te tomás una licencia y hará un mes, no quiero faltar a las fechas, que también tuviste un problema con una internación de Bartolo. El domingo a la noche escribiste por WhatsApp a todas las angelitas diciendo, chicas, me pasó esto y esto y esto, no voy a ir por unos días porque lo van a internar a Bartolomé y todos nos preocupamos por la salud de Bartolomé. Es verdad lo que decís. No, déjame terminar y después me contestás. Y esta vez no obraste de la misma manera. Porque a mí me podés no saludar cuando nosotras dos no nos hablamos, pero a las chicas no las saludaste en el grupo de WhatsApp cuando te subiste al auto. Y acá todas tuvimos padres enfermos, Andrea, yo, enfermedades, problemas familiares, yo el año pasado la pasé mal. A vos se te da porque no podés con todo y te entiendo. Yo creo que la gente trabaja y a veces no se puede dar el lujo de no ir a trabajar y todo el mundo tiene problemas. No sos la única que le pasan cosas, pero un mensaje en WhatsApp. Chicas, por 20 días, una semana no voy a ir. Me parece que hubiera sido mejor porque fue como muy incómodo. Yo quedé muy expuesta porque obviamente lo hiciste justo el día que yo fui a bailar y todo el mundo saltó a decirme que era mi culpa y vos sabés bien que no es mi culpa. Aclaremos eso. Te fuiste por la pelea con Janina, ¿no? Ángel, Ángel, no, no tiene nada que ver. Está bueno que lo digas vos, Neki. No es lo importante de mi vida. No, vos para mí tampoco, pero si te puedo adrever. Te quiero decir algo, Ángel. Cuando yo quise escribir en el WhatsApp descubrí que no estaba más. Sí, te eliminé. Me habías borrado. Te eliminé. Me eliminaste, no me dieron tiempo. No, pero no. Pará, pará, pará. Al otro día. Silencio, silencio. Yo la eliminé. Cinco horitas tuviste para despedirte de todas esas... No sé cuándo. Me estaba desbordada, chica. Cuando uno está con los problemas familiares se desborda.